de la Fundación de Poetas Vallecaucanos. Amparo Romero Vázquez, Presidente Adela Guerrero Collazos, Vicepresidente, Silo Edgardo Cortés Villegas, Director Cultural, Juan Carlos Muñoz Romero, Secretario General, Aura Rosa Cortés Amador, Tesorera, Edith Marín, Fiscal, Torainés Marín, Asistente de Presidencia, Andrés Felipe Muñoz, Asesor de Proyectos, Francia Lorena Muñoz, Jefe Protocolo, Delegado en Bogotá, Felipe Cadena Moreno, Miembros de Honor de la Fundación de Poetas Vallecaucanos, Maestro Omar Rayo, Poeta Águeda Pizarro, Poeta Meira del Mar, Olga Isabel Chams Alhash, Poeta Mariela del Nilo, Alicia Arce de Saavedra, Poeta Maruja Vieira Huay, Poeta Giovanni Quecep Esguerra, Poeta Oscar Echeverry Mejía, Poeta Marco Fidel Chávez, Poeta Héctor Fabio Varela Bejarano, Poeta Cecilia Balcazar de Bucher, Poeta Maruja López Díaz, Poeta Gloria Cepeda Vargas, Poeta Guiomar Cuesta Escobar, Poeta María Mercedes Cadena Corredor, Poeta Hugo Gamboa Molina, Poeta Hernando Revelo Hurtado, Poeta Armando Barona Mesa, Señora Amparo Sinisterra de Carvajal, Escritor Fernando Cruz Cromley, Escritor Gabriel Ruiz Arbeláez, Ingeniera María Isabel Casas Rodríguez, Y Escritor Miguel Méndez Camacho. Tercero, Introdito de la Escritora Amparo Romero Vázquez, Presidente de la Fundación de Poetas Vallecaucanos. Interceptivos. 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 Interceptivos.